6 años de trabajo, 6 años de logros, 6 años difundiendo la inocuidad en México y América Latina. Bienvenidos a su programa Bases de Inoco TV. Les saluda Tomás Ornelas, conductor de este programa. El día de hoy tenemos nuestra primera entrevista de aniversario. Precisamente vamos a hablar sobre, en el ciclo de esquemas de certificación, vamos a hablar precisamente del sistema de reducción de riesgos, de reducción de riesgos de contaminación. Pero antes de iniciar, permítame precisamente invitarlo a que pase a formar parte de la comunidad Inoco. Para esto le pido que pase a nuestro sitio www.inoco.tv en donde le pedimos se registre. Al registrarse, usted va a recibir tres beneficios. El primero de ellos es que va a tener vía correo electrónico en su computadora y por adelantado la programación que semana a semana preparamos para usted en este programa. El segundo es que tendrá acceso los 365 días del año a la biblioteca compuesta por más de 600 entrevistas a la biblioteca de Inoco TV. Y el tercero que nos interesa mucho, por supuesto, es que podrá participar activamente en nuestros programas, en nuestras transmisiones en vivo, usando la pantalla, la ventana de chat que aparece en su computadora. Le pedimos que participe, envíe sus preguntas y comentarios que con gusto compartiremos con nuestro invitado, con nuestro entrevistado o los compartiremos con toda nuestra audiencia. Otra forma de participar es usando las redes sociales. Hágase presente. Estamos en Twitter y en Facebook. Esperamos desde ahí sus preguntas, sus comentarios que estaremos compartiendo en este programa. Como le decía, es nuestra primer entrevista de nuestro ciclo Esquemas de Certificación. Y para esta entrevista hemos invitado precisamente al ingeniero María Cecilia Velázquez González. Ella es jefa del Departamento de Evaluación y Dictaminación de la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de Sena Sica. Para lo cual le damos la bienvenida, bienvenida a Guadalajara, ingeniera Cecilia y bienvenida a este programa Bases de Inocu TV. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicidades al canal Inocu TV por estos seis años que sin duda han contribuido a este trabajo de promoción de inocuidad, tanto en esquemas de certificación, tanto privadas como la oficial. Felicidades a Héctor por el trabajo que ha hecho y pues aquí estamos. Pues nos unimos a la felicitación para el ingeniero Héctor y le deseamos todavía más años de logros y de triunfos en este programa. Iniciamos nuestro programa. Quisiera saber cuál es la misión y cuáles son los fines de la Dirección Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. ¿Qué perseguimos ahí? Bueno, el Sena Sica como tal, como organismo desconcentrado de la Zagarpa, promueve y regula la sanidad e inocuidad en todo el territorio nacional. Dentro del rubro de inocuidad está la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. Y bueno, su misión es fomentar, administrar y regular las actividades en materia de inocuidad agroalimentaria, tanto en el componente agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera y como en el sistema de inspección de la carne, el denominado TIF, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores y del mercado nacional. Muy bien. Ingeniera Cecilia, ¿y cuál es la importancia que tiene que un productor primario participe o implante el sistema de reducción de riesgos de contaminación, el llamado SRRC? Bueno, es muy importante tanto para el productor como quien le va a comprar, como para el que va a consumir su implementación porque se cuida que un producto agrícola no se contamine durante su producción. En sí, un producto pudiera no estar contaminado por su naturaleza, pero por el mismo proceso, por las prácticas culturales, agrícolas que se realizan, se pudiera estar contaminando con superficies o sustancias que estén en contacto con este y pudieran contaminarlo. Entonces, con esta implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, se reduce o previene su contaminación asegurando que el producto es inocuo, que no causará algún daño al consumidor. Muy bien. ¿A qué productos, de acuerdo con su origen, se aplica este sistema de reducción de riesgos de contaminación? Aplica, bueno, hay que partir de la competencia como tal de la Secretaría de Agricultura. El tema de inocuidad agroalimentaria en México está regulado por dos dependencias. La Zagarpa, a través del Senacica, regula, promueve la inocuidad en la producción primaria y procesamiento primario de alimentos de origen agrícola, es decir, que el producto no ha sido transformado o procesado cuando no es sometido a algún proceso térmico. A partir de que el producto agrícola ya se va a procesar o ingresa a un proceso, ya es competencia de la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, su regulación. La regulación. ¿Cómo está dividido? ¿A qué productos podemos aplicarlo? Estamos hablando de productos pecuarios, de productos pesqueros. La regulación de inocuidad en México aplica a estos tres componentes, inocuidad agrícola, a pecuario y a la acuícola y pesquero. Todas las medidas encaminadas a prevenir o reducir la contaminación durante su producción. ¿En tu departamento no certifican productos orgánicos? No, es competencia, sí, de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Equícola y Pesquera, pero es otra área la que lleva todo el tema. La que lo hace. ¿Y en qué consiste el instrumento de evaluación? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué tenemos que hacer si un productor quiere entrar a implantar este sistema de reducción de riesgos de contaminación? Bueno, pues primero, a partir de que se implementan estos sistemas de reducción de riesgos, todas las medidas en la unidad productiva, hay un documento de referencia, son los lineamientos generales para la operación y certificación de sistemas. Este lineamiento le acompaña cuatro anexos, pero el primer anexo es el que establece todos los requisitos que deben implementar en la unidad productiva. A partir de que se implementan todos estos requisitos, pues ya se evalúa su implementación con fines de lograr el reconocimiento. Hay unas listas de verificación que ocupan nuestros organismos coadyuvantes, los denominados terceros especialistas, para evaluar el cumplimiento en la unidad productiva. Si nos puedes compartir algún ejemplo, algún productor de tomate o jitomate que quiere entrar al sistema de reducción de riesgos de contaminación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en general podemos describir el proceso de sistemas de reducción de riesgos en dos grandes, en dos etapas, en primera su implementación y después su evaluación con fines de reconocerle. En la implementación está dividido, iniciamos con un diagnóstico, en el diagnóstico una persona con capacidad técnica realiza este diagnóstico, es importante conocer en qué condiciones está la unidad productiva, en sí, cómo opera, en sus actividades ordinarias o naturales y a partir de ahí esta persona puede identificar, debe identificar los peligros de contaminación. Por ejemplo, ese instrumento, ese primer instrumento de diagnóstico o de evaluación, ¿qué puntos nos va a revisar? Bueno, sí, se elabora de acuerdo al proceso productivo, sigue toda la cadena de la producción agrícola, desde la preparación del terreno, preparación del mar, sigo, las condiciones de la semilla, el trasplante, ya las prácticas culturales agrícolas que se le realizan al cultivo, como tal el riego, la aplicación de plebiscidas, la cosecha, el manejo o su traslado a la unidad de empaque o al punto, el siguiente eslabón de la cadena. Siguiendo toda esta secuencia, este profesional en sistemas conoce en qué condiciones se lleva a cabo el flujo y a partir de eso identifica los peligros de contaminación. Le decía yo, identifica en qué etapa o qué acción o qué sujeto puede contaminar el producto y a partir de ahí ya se configura el riesgo. Es importante que la persona que implementa esos sistemas de reducción de riesgos, les decía yo, cuente con la capacidad técnica para identificar el peligro. El riesgo puede ser que omita algún punto y no se desarrolle la siguiente etapa, que a partir de que se identifica el peligro, se configura el riesgo y se cuantifica o se describe cuál es la posibilidad de que se contamine por ese peligro. Y a partir de ahí se desarrollan los procedimientos que se van a implementar para aplicar las medidas de prevención. Esa persona que nos mencionas, ese técnico, ¿cómo podemos tener acceso, cómo un productor puede tener acceso a ese y estar seguros de que es una persona competente, es un técnico competente? Bueno, este profesional, bueno, lo denominamos profesional en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, es un profesionista en carreras de agronomía o afines, que demuestra la capacidad para esta implementación de sistemas. Tiene que estar autorizado, la secretaría o a través de SENACICA le autoriza para promover o hacer esta asistencia técnica en la materia. Cuenta con una autorización y a partir de que, bueno, hay un procedimiento ya descrito por la Dirección General de Inocuidad que deben de tomar un curso, aprobarlo y cumplir con otra serie de requisitos para que logren esa autorización y una vez que la logran, se ingresan o se integran a un directorio que está disponible en nuestra página web www.senacica.gov.mx en el micrositio de Inocuidad Agroalimentaria. Entonces, ya lo saben, amigos, si ustedes quieren comenzar la implementación, la implantación de este sistema, hay que encontrar ese técnico o ese profesional técnico competente y para eso tenemos el directorio que nos mencionan, entrando al sitio web de SENACICA, a partir de ahí lo podemos encontrar. Es importante que esta persona esté en el directorio. ¿Hay algún programa que apoye a los productores para que este técnico cueste menos o cuánto es lo que puede cobrar este técnico? ¿Cuánto es lo normal que cobra? Bueno, es... Porque es alguien que no pertenece a la Secretaría, es un particular que va a asesorar. Hay dos, digamos, modalidades de estos profesionales en sistemas. Para la implementación de sistemas de reducción de riesgos, hay un programa de la Secretaría de Agricultura, es el programa de Sanidad e Inocuidad, en este se destina recurso de la Federación para la implementación de sistemas en las entidades. Este recurso se opera a través de organismos auxiliares de la Secretaría, los denominados Comités Estatales de Sanidad Vegetal, a través de la coordinación del programa de Inocuidad Agrícola, se radica ese recurso y se opera. Y en esta coordinación del programa de Inocuidad Agrícola colaboran profesionales en sistemas, que son los que dan la asistencia técnica, la capacitación, hacen la divulgación, toma de muestras en las unidades, para que los lleven de la mano en la implementación. Les decía, hay dos rubros, puede ser que estén colaborando en un Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el profesional, o bien si un profesionista en el libre ejercicio de su profesión le interesa obtener esa autorización y ofrecer los servicios a los productores o a los empacadores, puede seguir el procedimiento para su autorización y puede ofrecer los servicios en libertad. Entiendo que el primero no costaría. No le costaría al productor. No le costaría al productor. Porque es parte de un programa federal. El segundo, que también está autorizado, tiene un costo. Ese, sí, el costo que tiene que contrate un productor a este profesional en sistemas. Por una asesoría. Pues no lo conocemos como tal porque no son costos, el monto de honorarios no es algo que regule la Secretaría. Sí, que regule la Secretaría. Es lo que, como él se ofrezca, los servicios. Pues sí hay, no sé, estamos hablando de alrededor, no sé, 300, 350 profesionales. Y algunos colaboran en un comité y otros están de manera independiente. Pero pues aprovecho el espacio para hacer la invitación porque es muy importante contar con estos organismos coadyuvantes. porque cada día, cada año con año, se observa que el tema de inocuidad está cobrando una gran importancia y es necesario contar con recurso humano que implemente, pero que demuestre tener la capacidad para desempeñar como coadyuvante de la Secretaría en sistemas de reducción de riesgos. Entonces aquí vemos dos oportunidades. Por una parte, estos ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos o biólogos pueden capacitarse y formar parte de ese equipo de profesionales que van a asesorar. Y por otra parte, los productores pueden acercarse a su Comité Estatal de Sanidad Vegetal para hacer uso de estos programas que o tendría un costo menor o prácticamente no tendría costo para ellos el participar. Pudiera tener algún costo, pero como bien dice, es menor porque el profesional tiene un sueldo. Son horarios los que hay que pagarle. Y una vez que está hecho ese primer diagnóstico, supongo yo que se hace un plan de trabajo para controlar esos riesgos. Sí. Este plan de trabajo también implica sesiones de capacitación con los empleados e implica inversión. ¿Qué nos puedes decir de acuerdo con tu experiencia? ¿Qué ha sucedido una vez que hacen el plan de trabajo? ¿Cómo qué acciones tienen que llevar a cabo? Bueno, les decía yo, a partir de que se tiene el diagnóstico, conocemos si se requiere construir algún almacén o si ya lo tienen, no se requeriría. ¿Qué tan enterado está el productor o el trabajador agrícola en el tema? Entonces, dependiendo de las necesidades como tal, son las acciones que hay que desempeñar en la unidad productiva. pues puede ser este, esta implementación considera 16 módulos, entre los cuales podemos mencionar buen uso y manejo de agroquímicos, validación. Y ahorita vamos a hablar de los agroquímicos, que tiene un apartado especial. Sí, buen uso, el Buma, validación de procedimientos, prácticas de higiene, manejo de agua, manejo de fauna, registro de la unidad productiva en nuestro sitio web, trazabilidad, capacitación. Son varios módulos que deben implementar con la ayuda de este profesional y bueno, si requiere inversión o si el profesional es del comité, pues reúnen a todos los trabajadores agrícolas y ya les dan una sesión de capacitación, una o varias, las que requieran en los temas, también se les dice en qué temas tienen que capacitarlos y bueno, tiene que ir dirigido a si es para los responsables de cuadrilla, si es para el conjunto, dependiendo, ¿no? Este sistema de reducción de riesgos es como un traje a la medida, ¿no? Si se hace un diagnóstico correctamente, puede ser que no se requiera tanta inversión o se reduzcan costos porque ya se conocen, se conoce o se determina que no se requiere cierto elemento para implementar porque no representa un riesgo. Es importante esta etapa de la implementación que realizan los profesionales de partir de un eficiente diagnóstico, un correcto diagnóstico para que a partir de ello las medidas que se implementen sean acorde a las necesidades de la unidad productiva. Y bueno, ya hablando en costos, pues en costos y en tiempos también porque si tenemos, hemos visto casos de unidades productivas que tienen el recurso suficiente o necesario para la implementación de montos, pues sí no te podría dar alguna cantidad, pero sí de tiempo, ¿no? O sea, si el productor tiene el recurso y está dispuesto a comprar, a contratar, se puede llevar hasta seis meses, cuatro meses en su implementación para reconocerle o hasta dos años, ¿no? Porque van poco a poco en su implementación. Entonces depende mucho de la capacidad, pues humana y económica del producto. Hablando un poco más del instrumento, quisiera entrar en detalle con algunas secciones, por ejemplo, en prácticas de higiene, ¿qué es lo que tiene que cumplir el productor en prácticas de higiene? Y te voy a contar algunas tres, como el manejo de fauna, por ejemplo, y el boom. En prácticas de higiene, pues lo que establece es que el fin es que el trabajador agrícola o la persona que esté en un empaque no contamine el producto. Si se corta y hay sangrado, lo tienen que quitar de esa actividad, pasarlo a hacer otra actividad. Si se puede, si no, se tiene que retirar porque la sangre puede contaminar el producto. No estornudar, por ejemplo, en la línea de producción. Si está enfermo, de gripa o tiene diarrea o alguna otra enfermedad, no puede estar realizando actividades sobre la unidad de producción. No portar joyería, tener las uñas cortas, no usar maquillaje, perfume, todas esas medidas para prevenir que el humano contamine el producto. Y el tema en los trabajos agrícolas, creo que en los empaques es menos drástico, pero en los trabajos agrícolas, los que es por recolectores, por ejemplo, los aplicadores de agroquímicos, el tema del baño. ¿Qué avance has visto en este tema y cuál es la exigencia de instalar casetas para que hagan sus necesidades los trabajadores? Bueno, pues es un tema un tanto especial porque la característica de los sistemas de reducción de riesgos es que no es así cuadrado, es decir, tienes que hacer esto. El fin o la esencia de estos sistemas de reducción de riesgos, como te decía, es la prevención de la contaminación. Y bueno, cada productor tiene un ingenio impresionante, ¿no? Si yo, la intención, el motivo, la directriz es que tu producto no se contamine por realizar esta actividad, realizar esta... El fecalismo, por ejemplo. Es, pues han hecho una serie de dispositivos que dice, te quedas, wow. Pueden ser, bueno, el documento establece que pueden ser sanitarios fijos, semifijos o portátiles. Sí, a lo largo de los años hemos observado las casetas, las llamadas bancanicas, que nos demuestren con fundamentos técnicos que su uso y manejo no representa un riesgo de contaminación al cultivo, ¿no? Porque nos describen, ah, pues es que lo pongo a cierta distancia y ahí hay una persona que está supervisando cómo lo ocupan, pero a ver, le pedimos demuéstrame eso que me estás diciendo, ¿no? Y nos mandan fotografías, dices, pues la fotografía es en un momento, en un espacio. Debe haber un procedimiento, debe haber una validación de este procedimiento, algo que nos garantice que su uso y manejo no va a contaminar el producto, porque hemos visto imágenes que, bueno, hay fotografías que no, o hasta videos nos han llegado a mandar. O sea, que está, esta bancanica la instalan a, no sé, 20 metros de la reactiva de cosecha, y dices, bueno, ahí cómo se evita la contaminación. O en una pendiente, ¿no? Están, están en una pendiente, están los árboles donde están cosechando el cultivo y este, y el sanitario lo ponen en la parte alta, ¿no? Entonces, o sea, no, no decimos que no lo, que están prohibidas, ¿no? Pero su uso debe demostrarse, que en su uso, que no se contamina. Tengo que representar con riesgo, sí. Riesgo de contaminación, te digo, es un tema un tanto complicado, pero no, no somos cuadrados a decir, no lo debes usar, o sea, lo puedes usar, pues demuéstrame que. Además tiene que ver con una cuestión social, con un compromiso social de dignidad con el, con nuestros trabajadores del campo. Y pues buscamos que, por caso específico de las cuadrillas de cosecha, que son los que en mayor frecuencia ocupan este tipo de dispositivos, pues que ellos soliciten que a la unidad productiva a la que van a prestar el servicio de cosecha cuenten con sanitarios fijos o portátiles, ¿no? Sí, hemos desechado algunos trámites que han ingresado porque no nos pueden demostrar que su uso no representa un riesgo de contaminación. Y tiene que ver mucho el profesional que les asesora, ¿no? Muy bien. Tener la capacidad o esa visión de a ver qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que debo enviar. Y pues sí han, sí han tenido que transitar de esos sanitarios a, bueno, esos dispositivos. Bancánicas, sí. Es una banca con una bacinica en la parte de abajo. Han tenido que, que, este, que comprar los, los semifijos, los portátiles, ¿no? Y, bueno, sí hay, este, causamos cierta polémica, pero te digo, no se evita, pero simplemente demuestra que no representa un riesgo. No sé, cuida las distancias, quién está ahí. Me dices que hay una persona ahí supervisando, pero quién es, con qué frecuencia supervisan a esa persona, en dónde están las bitácoras. Bueno, son una serie de elementos que nos pueden llevar a demostrar. Ahora, ahora te pregunto otro tema importante y que puede ser controversial, el caso de los animales silvestres, fauna silvestre. En dos sentidos, una es el respeto al tránsito de un animal silvestre y el otro es el riesgo que pueda representar. ¿Qué dice el instrumento respecto a la fauna silvestre? Bueno, en sí, la presencia de estos animales sí son un peligro de contaminación y, bueno, el riesgo está latente, pero se deben establecer, dice que se deben establecer las medidas necesarias o requeridas para prevenir la contaminación por su presencia. ¿Cómo algún caso que nos puedas platicar? Un caso muy, muy, pues, sencillo serían las barreras en la periferia de la unidad de producción. Cuidar que sean eficientes, que eviten el ingreso de, o sea, no los estamos destruyendo, eliminando, pero cuido que no ingresen. O bien, por ejemplo, de las aves, no es un tema muy polémico. No, ¿por qué le voy a cubrir mis surcos de lechuga? Bueno, entonces capacita al personal de cosecha para que cuando observe que una pieza de lechuga tiene heces fecales, no la corte. Las señales, sí. Bueno, muy bien. Y el tercer tema, también muy interesante, el caso de los plaguicidas o pesticidas, el Buma. ¿Qué dice el instrumento al respecto? Y si nos pones algunos ejemplos de solución. Bueno, este es un módulo, es el módulo 12 del anexo 1 de los lineamientos, pero también hay una modalidad de reconocimiento de buen uso y manejo de agroquímicos. Este módulo, este programa, persigue tres objetivos. El primero es prevenir la contaminación del producto agrícola por su uso y manejo. El segundo es, no por menos importante, pero los menciono en esa secuencia. El segundo es prevenir daños al medio ambiente por su uso y manejo igual. Y el tercero es prevenir daños a quien manipula, a quien maneja estos productos, al trabajador, al aplicador de plaguicidas. Y bueno, establece el documento una serie de medidas que debe implementar en la unidad productiva para prevenir la contaminación del producto. Sabemos que su uso es necesario en algunos casos, pero algunos otros sí se pudieran evitar, dependiendo del esquema de producción que elija el productor, llámese producción orgánica, pero si el productor se encuentra en la necesidad de ocuparlo, debe asegurarse que el producto, el plaguicida, está autorizado para el cultivo en la materia que está produciendo, pues, para el cultivo agrícola. Y que está autorizado en México. Y que está autorizado en México. Otro es que se ocupa en las cantidades en la etiqueta establecidas. Hacer las diluciones que nos marca el proveedor. El proveedor, aplicar la dosis ahí establecida y un punto muy importante es respetar el intervalo de seguridad, que es el tiempo que ocurre entre la última aplicación del plaguicida al cultivo y la cosecha. Es muy importante cuidar eso, porque si no cuidan el intervalo de seguridad, puede ser que superemos el límite máximo permitido. ¿Qué pasa cuando no se respeta ese intervalo? Pues, la consecuencia de primer paso es que no se, más bien se supere el límite máximo de residuos permitido, porque no nos esperamos a que el producto se degrade y la manzana, la lechuga lleva residuos. La lechuga va a tener aderezo de pesticidas. Es algo que yo menciono en algunos foros. El tema de inocuidad, les decían, en los últimos años ha cobrado un papel muy importante, además de la sanidad, que la sanidad nos lleva muchos años en la historia, pero yo les lo comento en pláticas a los productores. Un daño por alguna plaga se observa, una mancha, un daño físico, pero un contaminante no se ve. Un contaminante químico no lo vamos a ver. Y estamos transitando a que el productor no deje de preocuparse, sino que también se preocupe por lo que no se vea. Aquí hay una bacteria, un plaicí, algo que no se ve, una manzana hermosa, un aguacate, pero puede ir muy libre de plagas o enfermedades, pero puede llevar algún contaminante y finalmente puede verse afectada su comercialización. Y para certificación o reconocimiento, ¿cómo te demuestra el productor que sí está siguiendo estas indicaciones? Bueno, en general de los sistemas de reducción de riesgos, hablábamos ya de una implementación. Decía yo que son dos etapas, la implementación a través de un profesional y a partir de que está esta implementación al 100%, se realiza una auditoría interna para asegurarnos que ya estamos listos para ser evaluados por un tercer especialista con fines de reconocimiento. Si se identifican algunas desviaciones o inconsistencias en la implementación de los 16 módulos, pues se corrigen, se documenta esta auditoría interna, en las acciones correctivas, y ahora sí iniciamos el procedimiento administrativo ante la secretaría para obtener mi reconocimiento. El procedimiento está publicado en nuestro sitio web. O sea, debe llevar bitácoras seguramente. De todo, te decía, hay un plan técnico, un análisis de peligros, configuración de riesgo, procedimientos y documentar la implementación de esos procedimientos a través de registros o bitácoras. Seguimos con el Buma, con el manejo de agroquímicos. Me decías, protección al medio ambiente, ¿en qué consiste? La principal línea o estrategia es evitar daños al medio ambiente por los envases de plaguicidas. Hay un programa de recolección de envases vacíos de agroquímicos para que esta recolección se lleve a cabo. El aplicador debe realizar el triple lavado de estos envases. ¿Cómo es el triple lavado? Si nos lo recuerdas, por favor. Bueno, lo tienen que... Es una descripción técnica. Sí, claro. De colocar agua a un tercio del envase, se cierra, se agita horizontalmente, se vierte el agua, se le vuelve a echar agua y se agita ahora de manera vertical y se vuelve a... Tres veces hasta la operación. A un tercio de su volumen original. Y al final, bueno, ya que se concluye, se perfora el envase y se separan las tapas de los envases, ¿no? Ya, bueno, hay un programa de recolección de estos envases vacíos de agroquímicos a través de los comités estatales de sanidad vegetal y también de la industria de... Sí, solamente con los proveedores. Ajá, ellos son los que pasan a las unidades de producción, bueno, a las unidades de producción para llevarlos a un centro de acopio primario y ya después de aquí lo recolectan a llevarlo a la transformación o a su disposición final. Entonces, perforamos el envase. El motivo es para que no lo usen como bebedero, como bidón de agua. Y también para asegurarnos que no va a terminar ahí en el río, en los campos agrícolas. No lo tiramos, no lo tiramos al basurero común. No, no. No lo llevamos seguramente a la camioneta y disponemos de ese envase y de la Zutapa entregándoselo al CESAVEJAL, algún programa de CESAVEJAL o a nuestros proveedores de agroquímicos. Correcto. Muy bien, bueno. Y seguimos en el tema de agroquímicos. El tercer factor que decías era la protección a quien lo aplica. A quien lo aplica. Bueno, el documento establece que deben ocupar el equipo de protección para que apliquen el plaguicida de uso agrícola. Es importante cuidar, dependiendo también del producto del plaguicida, el equipo que deben ocupar, desde la careta, el cubrebocas, la mascarilla, guantes, overoles, que el plaguicida no entre en contacto con alguna superficie de la piel, que no inhale, que no lo ingiera, cuidar su salud, preservar su salud. Bueno, entonces, seguimos con el proceso rumbo a la certificación o reconocimiento. Decíamos, se diseñó el sistema, se implantó el sistema. Durante estos cuatro meses, seis meses, tenemos una serie de registros. ¿Qué hago enseguida, ya que tengo mis registros? Ya que tengo registros, ya realicé la auditoría interna, implementé acciones correctivas en caso de que existieran desviaciones, documenté, ahora sí ya inicio, les decía, el procedimiento administrativo ante la secretaría o ante el SENACICA. Y bueno, hay formatos ya establecidos, el trámite inicia, sí, el trámite inicia con una solicitud, les decía que es un programa voluntario y entonces, en un escrito, digamos, libre, pero ya propone, hay unos formatos ya sugeridos, en donde se establece, se señalan algunos elementos de identificación de la empresa, características de la unidad, si es empaque, si es producción, qué cultivo, cuánta superficie, también nos, necesitamos que nos señalen, si, quién les dio la asistencia técnica, a quién sugieren para que les evalúe, si recibieron apoyo de recurso de la federación, de la federación, y bueno, o de su estado, en el caso. El documento debe estar firmado por el representante legal y adjuntar una serie de documentos que están descritos en este formato. Es una carta de intención, y qué es lo que hay que adjuntar. El acta constitutiva de la empresa para personas físicas, para personas morales, el RFC, y copia de la identificación oficial, y para personas físicas, el RFC, y la identificación oficial. Con esta solicitud, se inicia el proceso, en el transcurso de siete días hábiles, nosotros le emitimos un oficio, en donde le decimos, en atención a tu solicitud de evaluación, procede a hacer la evaluación, por un tercero especialista, y el tercero especialista, tiene quince días hábiles para realizarla, a presentarse, ya en la unidad productiva, y realizar la evaluación, en apego, como lo describen nuestras listas. Ese tercero especialista, también lo vamos a encontrar, en uno de los directorios, que están en el sitio web, de Senacica. De Senacica, en el micrositio de inocuidad agroalimentaria. Esta persona, ¿cuántas personas tenemos ahí? ¿Cuántos especialistas autorizados tenemos ahí? Pues, deben ser unos 180, 200 profesionales. Distribuidos prácticamente en todo el país. En todo el país, bueno, aunque sí se regionalizan, un mayor número está en Michoacán, Sinaloa, Sonora, los principales estados de producción agrícola, en el Bajío también. Bueno, le decía, esta persona también debe ostentar una clave de autorización, como el profesional, pero su formación es distinta porque él va a evaluar lo que implementó el profesional. Es importante mencionar que el tercero especialista no puede ser asesor, o sea, no puede ser profesional. No puede ser la misma persona. Para evitar este conflicto de intereses. De intereses, Durante la evaluación, bueno, ya tiene 15 días. Entonces, mucha atención con esta observación. La persona que los asesoró en etapa de diseño e implementación no puede ser nuestro evaluador final. Y tampoco, bueno, es importante, ahora que estás resaltando esta idea, es importante mencionar que el tercero especialista no puede hacer recomendaciones durante la evaluación. Está representando a la secretaría o la secretaría lo está facultando para actuar en su nombre, para evaluar estos sistemas de reducción de riesgos y es evaluación únicamente. No se vale hacer puede señalar desviaciones, pero no te dice no puede hacer no puede decirte cómo resolverlas, como el caso del baño. No, no puede decir que eso no cumple y solamente no te puede decir acomódalo de esta manera. Y entonces ya regresa el profesional para ver qué observaciones te hizo el tercero, pues lo vamos a solventar así y así. No, el profesional, perdón, el tercero especialista no debe hacer recomendaciones. Es evaluador. Es evaluador solamente, sí. Muy bien, porque también es común en las evaluaciones que al evaluador en las visitas le pidan soluciones. Sí. Y también que el evaluador se atreva. Entendemos que es difícil porque el productor le está diciendo oye, me estás diciendo que está mal, pero bueno, dime, entonces, ¿cómo le hago? Es difícil decirle que el profesional es una situación un tanto compleja que el tercero especialista diga, no me preguntes eso porque no te lo puedo decir. Por eso ahora hago la aclaración. Entonces, una vez que el tercero especialista viene, hace su auditoría y va a emitir un dictamen en ese momento. El dictamen de la evaluación. Este documento lo hace llegar a oficinas centrales de Senacica a la Dirección General de Inocuidad. Y también al productor. Le deja una copia. Le deja una copia. Le debe dejar una copia. Este dictamen de verificación es firmado por el representante legal y por el tercero especialista conserva una copia el productor y el original, el tercero es responsable de hacer llegar a oficinas centrales de Senacica, la Dirección General de Inocuidad. A partir de que en oficinas recibimos este dictamen, que es el departamento que tienes a tu cargo, dictaminamos la información o la evaluación y se procede o no a emitir el reconocimiento. Si tiene incumplimientos, se le emite un comunicado, un oficio a la empresa diciéndole que tiene 45 días hábiles para solventar las observaciones y enviar acciones correctivas que las solventen. A estas acciones correctivas es importante mencionar ahora que estamos aquí que no se corrija el momento, que no sea un correctivo, sino que en realidad sea una acción correctiva, que tenga todo un plan que prevalezca la acción como tal. Como por definición sistemático, sistema que continúe ejecutándose y no lo hagan únicamente para cumplir y obtener el reconocimiento. Bueno, le decía, sí. Primero, una posibilidad es que le regresen al productor y le digan tienes que cumplir estas recomendaciones. Y a partir de eso, pues ya corre el tiempo y envía las acciones correctivas y se dictamina. En esta etapa todavía podemos requerir la información adicional o bien se elabora el reconocimiento. Ese es cuando tienen incumplimientos. Pero si tuvieran todo bien, 100% de cumplimiento, se le emite ya el reconocimiento. El reconocimiento tiene una vigencia de dos años y se emite a empresas por la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en su unidad de producción o en su unidad de empaque y también tenemos la modalidad de áreas integrales. Es un conjunto de unidades de producción organizadas que comparten instalaciones, capacitación, tienen un agente técnico que los coordina, que los organiza, que les implementa y ahora sí vamos a llamar a un tercero o a más de un tercero que nos evalúe porque estamos hablando de superficies grandes. Revisamos un poquito al tema. ¿Tienes casos en donde el productor no ha recibido la certificación o el reconocimiento? Tenemos un reconocimiento condicionado, un reconocimiento porque obtiene el 100%, ¿hay casos donde definitivamente no lo reciba? El tercero tiene la obligación de suspender o cancelar, suspender la evaluación. Suspender la evaluación. Sí, observa que durante la, durante su evaluación no realizaron auditoría interna y está encontrando demasiadas desviaciones. está facultado para decirle al productor no puedo continuar, la implementación no está al 100%, continúa con la implementación y regresamos. Y el tercero nos lo notifica. Con fecha tal realicé la evaluación en esta empresa, esta unidad de producción y este, constatando que no se implementaba al 100%, no hicieron auditoría interna y entonces suspendí la evaluación. La evaluación. En tu experiencia, ¿qué porcentajes has tenido este, cuántas empresas lo reciben a la primera sin observaciones? ¿Qué porcentaje de empresas aproximado lo recibe condicionado y cuántas ha tenido que suspenderse? ¿Qué porcentajes? Yo creo que un 20% de los dictámenes que recibimos vienen con los Perfecto. demuestran el 100% de cumplimiento de los módulos de ejecución. y el 80% restante sí se le hace algún requerimiento o se le pide que implemente acciones correctivas, pero de ese 100%, yo creo que un 2% o menos se ha desechado porque por procedimiento administrativo le debemos notificar que sus acciones correctivas no solventan y le pedimos justificar, aclarar, enviar mayor información y si aún así no solventa, entonces ya se desecha la solicitud. Muy bien. ¿Cuántas empresas tenemos certificadas o reconocidas en México y por área de producción? En el componente agrícola tenemos alrededor de 7.000 unidades reconocidas por la aplicación de sistemas de reducción de riesgos, en el componente acuícola unas 300 unidades y en el componente pecuario unas 500 unidades. Muy interesante. ¿De qué recursos dispone el productor que nos está viendo para implantar su sistema? Vi una serie de manuales en tu sitio web. ¿Qué manuales va a encontrar ahí? Bueno, la regulación, si hablamos ya de documentos de referencia para su implementación la Secretaría está facultada para elaborar este tipo de documentos llámese acuerdos secretariales manuales de más disposiciones o procedimientos. En el componente pecuario existen manuales de buenas prácticas en el componente acuícola manuales de buenas prácticas de producción acuícola y pesquera y en el agrícola son ese alineamiento general para la operación y certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación es el documento rector actualmente y tres manuales de referencia uno de toma de muestras de trazabilidad y de buenas prácticas agrícolas. En el caso del documento que recibe el productor algunas veces se le llama certificación otras veces se le llama reconocimiento ¿cuál es la diferencia? y si hay otra diferencia práctica en este caso Muy buena pregunta Bueno la diferencia entre si se emite un reconocimiento o un certificado es la naturaleza del documento rector que establece estas disposiciones el único certificado que actualmente emitimos es el por la aplicación de buenas prácticas pecuarias porque ya tiene un documento publicado en el diario oficial de la federación es el reglamento de la ley federal de sanidad animal y bueno ya establece que la secretaría emitirá un certificado por la aplicación de buenas prácticas en el componente agrícola y en el componente acuícola continúa denominándose reconocimiento mientras no se publique en el diario oficial de la federación el documento que establezca las medidas que deben implementar para fines prácticos en este momento en México es igual si obtengo una certificación y un reconocimiento las empresas que me compran lo van a tomar de la misma manera sí 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 para fines de comercio tiene el mismo valor un reconocimiento por la aplicación de sistemas de reducción de riesgos un reconocimiento por la aplicación de buenas prácticas un certificado en buenas prácticas pecuarias el fin de estos documentos es demostrar que el proceso la empresa implementa buenas prácticas sistemas de reducción y así lo demuestra con este documento ¿cuáles son los beneficios que reciben las empresas que son reconocidas o que son certificadas? ¿qué has visto en estas 7000 en estas empresas agrícolas o agropecuarias que han sido certificadas y reconocidas? principalmente la comercialización aunque no debiéramos darle restar la importancia a la producción de alimentos sanos e inocuos ¿con eso debe ser suficiente? el productor siempre y bueno se entiende o los entendemos siempre busca el beneficio ¿no? lo material ¿no? lo que se puede lo que es tangible y bueno el beneficio principal que encontramos o que le podemos ofrecer al productor con nuestro reconocimiento nuestro certificado es favorecer o facilitar la comercialización cuando su comprador le solicita un documento que garantice la calidad o la inocuidad de sus productos si nos puedes platicar ¿qué compradores son los que están pidiendo esta certificación? bueno actualmente tenemos por mencionar algunos ejemplos una tienda de autoservicios puedes mencionarlo si quieres porque es motivante la cadena de tiendas Walmart ya solicita si alguien quiere ser proveedor de esta cadena de productos agrícolas frescos que provengan de unidades reconocidas por Senacica ¿algunas otras cadenas que lo estén solicitando o que creas que vayan en camino para allá? pues como tal Senacica está teniendo acercamiento con Lantar para que sea más de esta tienda la que lo esté requiriendo si sin duda solicitan o aseguran este conjunto de tiendas prácticamente todas las tiendas de autoservicio del país aseguran que de alguna manera deben asegurar que la calidad de los productos que están ingresando a su punto de venta pero tenemos ya esa certeza de que el producto que está ingresando a las tiendas Walmart sí ¿alguno otro beneficio? aparte del económico te decía yo que no ¿en caso de exportación por ejemplo? favorece la exportación pero no deja de ser económico porque el productor le interesa exportar y el mercado destino establece los requisitos y uno de esos requisitos es que esté reconocido en inocuidad entonces ya se acerca entonces de alguna manera el gobierno de Estados Unidos reconoce este esquema de certificación reconocimiento estamos en procesos como son actividades o sí actividades con nuestras contrapartes en Estados Unidos aún no se reconoce como tal el reconocimiento perdón sí este documento pero sí los compradores los compradores en forma práctica los compradores favorecen favorecen ya prefieren a quien está a quien está certificado reconocido sí aquí yo yo sí quiero hacer mención que es muy importante que se reconozcan con Senacica este ya ya explicamos todo el proceso puede decir un productor es que eso es muy complejo me lleva muchos años o mucho recurso pero al final el beneficio lo ven y es permanente ¿no? es latente ¿no? es importante mencionar y quiero resaltar esto que cuando si en alguna situación de ingreso al país de destino le detienen en frontera porque sospechan que su producto está contaminado la autoridad en el otro país se comunica con la contraparte en México que es Senacica y ya le notifican sospecho o te comunico que tal producto de esta empresa sospecho que está contaminado y no va a pasar el producto a mi país hasta que concluya la investigación entonces la invitación es ¿a qué voy? ¿no? que reconozcan que se acerquen al gobierno para obtener ostentar este reconocimiento que implementado nos llevará a ofrecer estos productos de buena calidad y hablando de calidad pues van con la inocuidad requerida por el comprador ¿no? a diferencia de que si se van con algún esquema de certificación privada ahí sí este esquema de certificación no lo respaldaría como con Senasica hemos tenido casos que la empresa involucrada jamás o había escuchado de Senasica o había escuchado pero no le interesaba porque su comprador le exigía un certificado de alguna privada y cuando cuando se vio involucrado en alguna notificación porque su producto estaba contaminado se tuvo que acercar a Senasica ¿no? el gobierno los apoya o Senasica los apoya me refiero a en qué va el apoyo a hacer visitas de diagnóstico a negociar con la autoridad para que ya le permitan ingresar o ingresar ese producto si no otro pero les ayuda a confirmar diagnóstico seguramente la comunicación con las contrapartes es importante mencionar que la comunicación es con nuestras contrapartes no con los particulares muy bien me parece muy buena aportación precisamente este ciclo de seis conferencias vamos a hablar estamos hablando sobre esquemas de certificación y presentamos el esquema de certificación primaria que utiliza el gobierno de México y nos está diciendo la ingeniera Cecilia que podemos trabajar perfectamente con un autor privado como Primus Lab u otro de los que tenemos invitados pero además de trabajar con el privado es importante lograr nuestra certificación o reconocimiento por parte de Senasica porque los respaldamos ¿qué otros beneficios has visto para nuestro país al tener mayor número de empresas o unidades productoras de alimentos primarios reconocidas o certificadas porque es importante tenerlas pues la accesibilidad de productos de buena calidad en el mercado nacional no tanto que nos ocupemos o preocupemos por regular al que envía producto a otros países sino a nivel nacional tener la certeza de que los productos que están disponibles para nuestro consumo no nos van a causar algún daño que son de una excelente calidad y que sin alguna preocupación yo siempre pongo de ejemplo las zarzamoras sabemos que el producto como tal se cosecha de la mata y que se colocan en la charola y en la charola se colocan cajas de cartón y así se va al punto de venta entonces cuando un consumidor agarra una charolita puede no lavarlas las consume sin problema y sabe que tiene la certeza de que no se va a enfermar porque no lleva alguna bacteria o no se algún contaminante es el claro ejemplo de que aplicando un programa de inocuidad de manera eficiente y eficaz podemos llegar a ofrecer esos productos inocuos pues llegamos al final de esta entrevista algo más que quieras aportar bueno nada más me faltó concluir este proceso de la implementación la evaluación a partir de que la empresa está reconocida o certificada es objeto de vigilancia por la autoridad en cualquier momento le puede llegar la autoridad personal oficial que llega a constatar que las condiciones por las cuales se le dio el reconocimiento el certificado se mantiene bueno pues llegamos al final de nuestra entrevista agradecemos la presencia de la ingeniero María Cecilia Velázquez ella es jefa del departamento de evaluación y dictaminación de la dirección de inocuidad agroalimentaria acuícola y pesquera de Senacica muchas gracias Cecilia gracias y a ustedes amigos los invitamos a que continúen con nosotros tenemos un programa enseguida precisamente con el secretario de innovación ciencia y tecnología del gobierno del estado de Jalisco y además de esto los esperamos como cada martes especialmente nuestro ciclo de conferencias sobre esquemas de certificación muchas gracias y los esperamos gracias